Muy buenas, soy JTD, bienvenidos a ver en Play, contra una serie de Minecraft Vanilla 1.20.1 En este capitulito, ¿qué vamos a hacer? Este capitulito... ¡Vamos a matar al Wither! Bueno, espero, eso espero. A ver, también os tengo que enseñar unas cuantas cosillas, mira. Como estáis viendo, a ver, todo esto ahora lo digo todo, ¿vale? Me fui al Nether, conseguí 6, más uno que tenía por ahí guardado, ¿vale? Tengo 13, para hacerme... Bueno, me sobra. Me sobra una mierda hecha. Ahí está, lo ponemos aquí. Y tengo 12, no me voy a hacer tanta. Esto es para los ojos de... A ver, ¿cuántos era? ¿Cuántas tenía yo allí? Yo llevaba encima 5 o 6. 5 o 6, más una que había. 3 o 6. Yo creo que me faltan 6 o 7. No lo sé exactamente, bueno, espérate, lo puedo hacer. 6 o 7, voy a ponerme 8, por si acaso, porque no lo sé exactamente. Tenemos 8 ojitos de Nether. Esto lo he guardado. No, esto aquí no. Esto voy a ponerlo aquí. Ah, también lo tengo aquí. Sí, aquí. Ah, me he hecho un montón de... De pociones de fuerza, ¿vale? Tengo la de regeneración, pero es que me da cosa de utilizarla, ¿eh? Luego no, es que... A ver. Esto en el Nether he matado a, por lo menos, creo que son... Un gas... No, dos. Dos. Dos gas, ¿vale? Y... Ninguno me ha dado perla. Bueno, a ver. Uno miento. No me la dio porque cayó en la lava directamente. El otro no me dio nada. Me dio pólvora y punto. No me dio nada. Así que... Uf. Voy apretadito, ¿eh? Voy apretadito. Me voy a llevar tres pociones de fuerza y otras tres de visión nocturna. Uy, muy pre... Ah, hostia, que no me he acordado de la manzana de oro que dice. Me he hecho más manzana de oro. Doradas normales, vamos. Tengo aquí una hiperchetada, pero está... Ah, no sé si dejármela para el... Para el... No lo sé. No lo sé. Vale, esto lo voy a dejar aquí porque ahora mismo lo voy a necesitar. En este capítulo no me voy a ir... Uy, no me había visto la cabeza, que no me he acordado. Que en este capítulo otro no me voy a ir al Neth, al Ain, ¿vale? Vamos a matar al Wither y punto. Uy. Un imbécil. No es nuevo, ¿verdad? No es nada nuevo. Vale. A ver, ahora sí, ¿no? Vale. Tengo las tres... Ah, vale. La arena de alma que la tenía aquí, ¿vale? Y yo la escondo despacito. Bueno, espera, te voy a soltar esto. Como estáis viendo, tengo aquí dos picos. Este era el que yo tenía, ¿vale? Que estaba reventado. Y este me lo hice nuevo. Que me dio eficacia cuatro también, pero... Pero está reventadito. ¿Por qué? Porque me hice un cachoboquete para abajo. Porque intenté buscar donde hice yo los vídeos de buscar diamantes, ¿vale? Pero no me acuerdo dónde lo hice. Sinceramente que no me acuerdo. Me fui a por donde está el portal, hice un boquete para abajo, piqué directamente. Pero esta vez sí me llevé escalera. Esta vez me llevé escalera. A ver. Tengo que soltar un montón de mierda. Pero no sé dónde. A ver, llevo las manzanas. Voy a ponerlas aquí. Espérate, ponte esto primero. Pero el arco está pollo, 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 ¿eh? A ver, ¿se repara con esto directamente? O... Esto tiene reprobidad. O vale, me sobra. Y quizás reparen la espada. No sé yo qué hacer. Ah, mira, paso. ¡A la mierda! Nos vamos del tirón para abajo. Espérate, primero voy a comer. No hay que ir tan tan a lo loco. Vale, vámonos para allá. A ver, como estáis viendo, está aquí. A ver, mira, se ha puesto el césped. A ver, vamos a quitar esto. ¿Estáis viendo el boquete? ¿Qué es eso? Brutal. Dos mil años más tarde. A ver, estamos en la profundidad menos 57. En la que se supone que es la del diamante. Ah, por cierto, no me encontró ni un solo diamante. O sea, mirad la galería que he hecho. No me encontró ni un puñetero diamante. Bueno, eso sí, pero paso. Escucho el lado por aquí y me lo me gusta, ¿vale? He hecho la zona donde voy a invocar al Wither, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Después me he hecho esta zona de aquí. Es para refugiarme, aunque me parece que va a durar más bien poco. Me he hecho otra más para allá. ¿Vale? Y la que la salida directamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Recuerdo, no me... A ver, recuerdo... Recuerdo, pero no me acuerdo. De... Ahí está. En una temporada, no recuerdo en cuál... No me... No pude invocar al Wither. No sé por qué. No... No... A ver, sea, yo puse esto tal y como está ahora. Y no salió el Wither. Me quedé todo rayado. Bueno... Pero antes... ¿Vale? Antes. Mucho antes... Me voy a tomar visión nocturna y de fuerza. Que vamos, ya la... Yo sé que la iba a liar. A ver, vamos a tomarnos... Y ahora ponemos la cabecita. Y me voy a poner esta aquí por si acaso. Me cago en tu padre. Siempre me va a ser lo mismo. ¿Vale? Vale. ¡Curre, curre, curre! Vale, me cago esto. Vale. Vale, vale. Oh, ya no puedo. ¿Vale o no? Vale, vale, vale. Parece que va bien la cosa. Parece que va bien la cosa. Creo que he acertado una profundidad esta, ¿eh? Porque esta roca es bastante dura. Ni tan mal. ¡Uy, que va a morir! ¡Hostia, qué fácil, ¿no? ¡Hostia, qué fácil! ¡Chupao! ¡Chupadísimo! ¿Qué dice? ¡Hostia, tan chetado no estoy yo, ¿eh? ¡Joder! ¿En serio no me ha dado experiencia ninguna? ¡Y qué burbujita más graciosa! Pero, ¿cómo? A ver... Me parece a mí que la técnica esta de ponerse en esta profundidad con esta roca que es durita... Porque estáis viendo que el pasillo no ha reventado excesivamente, ¿eh? Bueno, a ver... La toba sí la ha reventado, pero bien. Por cierto, no hay diamante en ningún lado, ¿eh? ¡Joder! Me mola esta roca. A ver, la toba no. La toba es una mierda. Pero esta roca mola. La pizarra profunda. ¡Hostia! Para hacerse... ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Qué mola! ¡Que me lo ventilo más pronto conmigo esto! ¡Ah! Pues... A ver, yo no tenía... A ver... Yo no... Yo no me esperaba que iba a durar tampoco. ¡Hostia! ¡Que me lo ha mentido! ¡Qué guapo esto, ¿no? ¿Esta burbujita de qué? ¿De fuerza? ¡Hostia! ¡Mola! ¡Uy! ¡Parece un brujillo! ¡Ah! Pues... Espero que se ha terminado el capítulo ya, ¿no? A ver... Yo no me voy a ir a la arena ahora. Como estáis viendo... Es que... La galería que hice... La he reventado... Pero no excesivamente. ¡Hostia! ¡Qué fácil, ¿no? ¿Ahora qué hago? ¡Oh, mira! Voy a hacer una cosa. Vale, sí. Eso lo voy a hacer. Me voy a ir para casa... Y voy a reparar la espada... Voy a reparar lo que es la armadura. Me queda guerra de noche. ¡Ah, por cierto! ¡Mire cómo quedan mis caballitos! ¡Mi caballo vaca! De oro. Y... El caballo negro. Que no me he puesto nombre. No me acuerdo. ¡Nosturno! ¡Conoce! El diamante. Vale, bonito. Haber dicho yo que iba a reparar las armaduras. Pues entonces... Menos mal. Menos mal que no me toman la poción de regeneración. Y tengo aquí de esfuerzo un montón. Y de visión nocturna. Es que de verdad... Que me he jalado al Wither del tirón. Que no me lo esperaba. Sinceramente. Es que no me lo terminaba ni de creer. Pues aquí mismo. Era fuera. Ah, pues... ¿Cómo se hace un marco? ¿Para enmarcar la estrella? Sí, marco. Vale, voy. Marco paquete. Ahí está. Y tenemos la estrella del Wither. Es un poco sosa. Quizá coja la otra. En la que estaba yo al ladito... Uy, no, aquí no. Al ladito del Wither. A ver, Dishon... ¿No ves? Como tengo 25 diamantes. Pues me voy a reparar la armadura entera. A ver. Dos. Mola. Ah, por cierto. Al peto le he puesto... En protección cuatro. Estaba entre el peto y la gota. Pero... Opté por el peto. Vale. O sea... Tres, dos. Y este uno. Perfecto. Anda que no. Armadura full. Completamente full. Y los diamantes al final me han sobrado 19. Ni tan mal. Yo siempre... El Wither me da un poquito más de miedo que lo que es el dragón. Hostia, espérate. No tengo calabaza, ¿no? Porque los Enderman son muy... Pues no voy a decir la palabra tan grande. ¿Hago en la leche? Vale. Pues entonces tengo que ir a buscar una calabaza. Sí. Antes de irme a Alin. 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 Permítame un segundito. Que tengo estos aquí. ¿Vale? Los moldes de herradura. Que los tenía yo. Armadura costera. Armadura vex. Que sinceramente no tengo ni idea. Lingotes. Pero no sé qué lingotes. De hierro, ¿no? O sea, no digo. A ver, espérate. No sé si se lo podré poner a esto. Esto aquí. Ah, que te da el adorno. Qué guapo, ¿no? Mejora. Diseña de madura vex. Incrustaciones de hierro. Pero no le da más dureza ni nada, ¿no? ¿Le puedo poner? Espera. ¿Amatista? A ver, espérate. Voy a hacer una cosa. El diamante. Bueno, voy a coger esto. 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 Y esto. Permitidme que... Estoy haciendo unas pruebas, ¿vale? Porque no tengo ni idea. Ah, ¿dónde estaba? Mira, está feo. ¡Ostras, qué guapo! No sé yo esto. ¡Uh! Hostia, con el lápiz lazuli. No te digo que no, ¿eh? ¿Le puedo poner más diamante? ¿En serio? No creo que le pongan los 17, ¿no? ¡Oh! ¿Qué le pongo? ¡Ay, pero de esta manera que tengo una, ¿no? ¡Hostia, qué guapo! La... La... La amatista. Diseña armadura B. Incrustaciones de amatista. A ver, lo único que hace es decoración. No sirve para otra cosa. A ver, no. A ver. A ver. ¿Me ha dado algo? No. Sí, consume uno. ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, cómo mola esto, ¿no? ¡Quita! ¡Hostia, qué chulo! ¡Hostia, qué guapo! Espérate. Cuatro. La armadura que... Bueno, tengo... Vale, voy a coger esta... Y esta. Tengo tres. Vale. A ver, para la cabeza... Le voy a poner... ¿Cómo amatista? Hombre, estaría guapo que le pusiera... El verde no. Es que no... No, voy a poner la amatista a todo. Permitidme un segundito, es que no sé yo. Vale. Si le puedo... Despidarse. Vamos a comprobar la protección cuatro. No tengo treinta niveles. Desgraciado. Vale, con todo hace nada. Vamos a ponerle el adorno... Y se acabó. Hostia, qué guapo esto. Y vamos a ponerle... No, amatista. ¡Eh, qué gracioso! ¡Ting, ting, ting! Y a la bota Oh, qué guapo Uy, cómo suena, ¿no? Y el pantalón Me pongo lo mismo, ¿no? Sí, sí, se lo voy a poner todo Ahí tomó, ahí tomó Armadura costera A ver cómo se ve ¡Ay, me cago en la leche que yo no sabía esto! Hostia, qué guapo Hostia, caramaduro más guapo ¡Me encanta la decoración esta! ¿Qué dice? Hostia ¡Qué chulada! A ver cómo se ve por detrás Bueno, tengo la capa, no se ve Pero hostia, que está muy chulo esto, ¿eh? Mira, para verlo, sabio me lo hubiera puesto antes Para matar al Wither ¡Hostia! Me gusta, me gusta, ya está Aquí voy a dejar el capítulo Ya voy a poner la armadura aquí así como está Me gustaría que, ya puesto que se le da a esto Le diera una propiedad distinta Eso estaría mucho más guapo Pero me gusta Dicho lo cual voy a dejar el capítulo aquí Ya sabéis, si os gusta darle a like, compartir, suscribiros para más Si no me siente gameplay ¡Adiós!